La playa estaba desierta, el sol bañaba tu piel, cantando con mi guitarra, para ti María Isabel. Ah, pues sí que se la sabe. Ponte tu sombrero. ¿Ah, no, que está grabando ya? Sí. Coges tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa. Calienta el sol. Chiribiribip. Poropopopo. Chiribiribip. Muy bien, amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo y bienvenidos a una nueva entrevista colectiva que vamos a mantener con falleras mayores, en este caso, de un sector y de una agrupación. Es el sector y agrupación Poblats al Sur. Estamos efectivamente, como bien lo dice su nombre, en los poblados al sur. Y nos encontramos en el casal de la falla de Horno de Alcedo, Río Segura, Horno de Alcedo, que nos ha abierto gentilmente las puertas del casal para poder conocerlas. Y aquí las tengo, nueve chicas con nueve soles, que están aquí prestas y dispuestas para darse a conocer qué es de lo que se trata. ¿Verdad que sí, María? Sí. Hola. Vamos a empezar, para el principio, pues que me digáis nombre, dos apellidos y falla. El nombre de la falla completo. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo María Sánchez Guillot y soy de la falla Jim Pedro Luna. Pedro de Luna. Pedro de Luna. ¿De quién? ¿De quién? De Luna. De Luna, sí, sí. De la torre. De la torre, sí. Ellín Pedro de Luna, sí, señor. Muy bien. Bueno, pues María, yo te conozco. No es la primera vez que te veo. Y estará diciendo, ¿dónde? Si no veo, sálvame. ¿Dónde la he visto? Luego lo contamos, ¿vale? Luego lo contamos. Y así mantenemos un poquito a nuestros amigos el... La incógnita. La incógnita. Muy bien. Bueno, pues pásale el micrófono. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Nadia González Farinos. Nadia. Hola, Nadia, ¿qué tal? Muy bien. ¿De qué falla? De la falla de Arsic, de Riussegura, Fordalcedo. Ah, eres la propietaria del casal. Sí, pero no la pagué. Muy bien. Bueno, pues Nadia, en tu nombre agradecer a la falla que nos haya abierto nuevamente las puertas del casal. Una entrevista que hicimos aquí hace dos, tres años, tres años creo que fue, el 2014. Y, por supuesto, pues siempre, siempre que hemos venido aquí nos hemos sentido como en nuestro casal. Y nosotras encantas de rebret. Gracias, Nadia. De res. Y ahora nos vamos con... Neus Martí Beltrán. De la falla. Jesús Morante Borrás, Caminón la Punta. Ay, la punta, la punta. Dos veces. A la tercera de diciembre va la vencida. Dos veces, amigos, que estoy pendiente de ir a su casa a la vieja y estaba a punto de ir hace dos semanas y esta noche. Sí, yo sé, yo sé, si no, el viernes te puedes venir cuando vayas. Vamos a ver el viernes, sí, pues igual me pasó después, hay un coloquio en Galliano-Yuc, doctor Marco Merenciano. Y después allí, pues, cenaremos allí, primero la cena y luego el coloquio. Cuando acabes, a la punta. Neus, ¿estás ahí? Sí, voy a conoceros. Perfecte. ¿Y a Isina conocéis a mi presidente? Que más que tantos que goles conocéis, ¿no? Sí, y él a mí, por supuesto. Sí, exacto. Gracias, Neus. De rey. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Andrea Noguera Fontestad, de la falla Sirena Delfines, El Perellonet. Andrea Noguera. Fontestad. Fontestad, muy bien. De la falla Delfines. Sirena Delfines. Sirena Delfines, sí, señor. Oye, de ahí, de esta falla no es José Ramón... José Ramón Gavino. No, 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 no. Espérate, es de la tuya. Vale, sí, me ha pillado, me ha pillado. Ah, Juan Ramón. Sí, Juan Ramón. Sí, José Ramón, no, Juan Ramón. Vale, pues ahora hablaré contigo. Muy bien, bueno, pues me ha dicho tu nombre, perdona. Andrea. Andrea, gracias por haber venido y, por supuesto, encantado de saludarte. Hola. Hola. ¿Tú eres? Yo soy Gemma Ricardo González y soy de la falla María Ros Manuel Iranzo. María Ros Manuel Iranzo. Bueno, pues Gemma, también, por lo que veo, feliz y contenta de este reinado, ¿eh? Sí, me pilló desprevenida, pero sí. No te lo esperabas. No, porque soy fallera desde abril. ¿Desde abril? Sí. Uf, espera, esa es la segunda parte. Me lo cuentas luego, ¿vale? Vale. Atento que esto se pone interesante, amigos. No os perdáis nada de lo que viene a continuación. ¿A quién recibimos ahora? ¿A quién saludamos? A Paula Mocholi Abdón, de la falla Pinedo Tres Camins. Hola, Paula. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, me alegro. Y hay que decirlo, Pinedo Tres Camins. ¿Eh? Seguís teniendo demarcación, ¿no? Sí. ¿Os queda? Es que con la depuradora se va todo yendo. Bueno, aún queda. Aún queda, bien. Hay que aguantar, hay que aguantar. Además, una gran falla, ¿eh? Sí, sí, sí. Nada, me alegro mucho de saludarte, Paula. Hola, ¿y a quién recibimos ahora? Hola, soy Ana, Ana Tatay Núñez. Ana Tatay Núñez. Núñez, de la falla. De la falla Mosentusep Cuenca Pinedo. Ah, hombre, donde estuvimos el año pasado. Sí. Pues, Ana, encantado de saludarte. Igualmente. Y, por supuesto, también me alegro mucho de verte aquí. Y esa chermanor de Pinedo, que me alegra mucho de veros a las dos de Pinedo juntas. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Muy bien, pues, también encantado de saludarte. Igualmente. Hola. Hola. Nombre y falla. Yo soy Laura Villanova-Castellar y soy de la falla de lo liberal. Laura, de lo liberal. De lo liberal. ¿Qué ha pasado? Bueno, espera, luego me lo cuentas. Luego te lo cuento. Tengo que decir una cosa. Es que, normalmente, las falleras mayores de lo liberal que he entrevistado últimamente son mechomenetes. ¿Y tanto? ¿16, 17 años? Sí. Y, sin embargo, tú has pasado un poquito esa edad. Sí, la he pasado. La tengo que acumular, pero la he pasado. Mira cómo se rienten. ¿Eh? ¡Para gracia! Dice, sí, sí. No la dobla todavía, eh, Andrea. No, no, no. No la doble. ¡Qué mal es! Muy bien. Bueno, pues, luego me cuentas por qué, ¿vale? Luego te cuento. La pregunta siguiente. Hola. Hola. Chiri, piri. Digo, María Isabel. ¿Cómo estás? Soy María Isabel, aliaga Ferrer, de la falla Grup de Pescadores del Perellonet. Hombre, Grup de Pescadores del Perellonet. Por eso decía antes lo de Andrea, claro, que Juan Ramón Furio, de BESA, de segundo, por parte de madre, no sabía si era de tu falla o de la tuya. De la mía, de la mía. Muy bien. Que si no reconozco, el año pasado también hicisteis ahí un festival, junto a la playa y todo esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. Oye, pues encantada de conocerte, María Isabel. Igualmente. Bueno, pues amigos, ya te conocemos a todas y, por supuesto, ya sabemos de qué falla sois cada una. Nos falta una. ¿Qué es? Nieves del Palmar. Nieves del Palmar. ¿Nieves cómo? Alexandre, Alexandre. ¿Aleysandre, Alexandre? ¿Tiene algo que ver con Vicente Alisandre? Sí. Ah, entonces es la hermana de... Ay, su hermano se llama José... No, José Vicente, no. El hijo de Vicente Alisandre. Sí, alcalde pedáneo. Correcto, sí, pero no recuerdo cómo se llama el hijo. ¿Era Vicente también o José Vicente? No sé. Me ha pillado, no. Me ha pillado. Bueno, Vicente, para tu hijo. Sí, porque me llevo muy bien con él cuando era alcalde pedáneo del Palmar, por tanto... Entonces es la hermana, la hija de Vicente Alisandre. Hombre. Yo creo que ella es fija del alcalde, del que era alcalde del Palmar. Ah, vale. No, no. El que era alcalde del Palmar era el hijo de Vicente Alisandre. Sí, él era alcalde. El del Palmar era Vicente Alisandre, era el concejal. Sí, sí. Nieves, perdóname. Bueno, aquí tenemos a Vicente, un aplauso para Vicente que acaba de llegar. Y aquí agradecer a María José que estaba de cámara, que la tenemos ahí, otro para ella, chica. ¡Aplausos! Muy bien. Pues ahora Vicente agarrará... Las cámaras, ahí ya está muy bien. Y ahí tienes también el auricular, Vicente. ¿Eh? ¿Os acordáis de que nos ha dicho que es padre, no? Sí. Vale, 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 vale. Lo digo para que el miércoles... El duelo. Sale, canta. Sí, señor. Está muy contento, pero yo no puedo decir si ha pasado o no. Tú lo sabes, ¿verdad? Calladito. La sonrisa lo dice. ¿Verdad que no habéis oído nada? No. Vale, 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 vale. Muy bien. Bueno, se me escolta B, Vicente. Muy bien, muy bien. ¿Qué vos que diga? El duelo, fenómeno. Claro, es que los del 63 somos los del 63. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Qué buena cosecha que hubo aquel año. Nadie había ya. Aquí está la muestra. Muy bien, bueno, pues vamos a conocer un poquito de vosotras, Maribel, ya que tienes tú el micrófono. Me gustaría que me contaras un poquito tu currículum fallero, porque todas tenías un currículum fallero más o menos extenso. Así que, cuéntame, ¿cuántos años eres fallera? Pues que yo recuerde desde casi los 14 años más o menos. Tampoco hace tanto que teníamos 14 años, ¿eh? Bueno, eso quisiera yo. No, yo te digo que tampoco hace tanto que teníamos 14 años. Sí, sí. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando teníamos 14 años, era el año que se celebraron el referéndum, para ver si entrábamos en democracia. Así que, imagínate. Son cosas que no se olvidan. Con 14 años ya vas tomando conciencia. ¿A qué no te acordabas? Pues la verdad que no. Pues sí, señor. Pues aquel año fue, el año 77. Muy bien, bueno, pues te apuntas. ¿En qué falla? Pues en la falla de Pinedo. Sí, pero ¿cuál? En la de Pinedo, Pinedo. Pues en José Cuenca. La otra es de Pinedo, para allá. No, es que para mí siempre la del pueblo, la de José José Cuenca. Está auténtica. La de Pinedo, Pinedo. La de Tres Caminos está allá, la otra parte. Al cosar el pont, siempre. O sea, la de José José Cuenca de Pinedo. Sí, sí. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo estás allí? Pues allí está allí casi 20 años de fallera. ¿Sí? ¿Fuiste fallera mayor? No. Infantil tampoco. No, claro, entraste con 14 no podía serlo. Vale, fallera mayor tampoco, ¿no? No, tampoco. No, muy bien. Luego ya me fui fallera, me fui al Perellonet, que mi familia es toda de allí. Ajá. He sido fallera de Sirena también ocho años. O sea, que te vas de José José Cuenca a Sirenas. A Sirenas. Delfines. Y hace tres años ya que estoy en la de Grupo de Piscadores del Perellonet. Sí. ¿Y por qué te pasas de falla? Porque voy cambiando de... Ajá. Me he ido a vivir a un sitio, luego me cambio, entonces claro, la que más... La que más cerca te pilla. Muy bien. Y no es que te lleven mal con la falla, sino que... No, que da, no. Es por donde vives. Muy bien. Y lo de ser fallera mayor, ¿cómo surge? Porque me... la ilusión de mi vida. Sí. Pero claro, cuando era jovencita en Pinedo, las normas cabían como en el oro liberal. Yo me casé muy jovencita y cuando quise ser fallera mayor, yo ya tenía 18 años, pero ya estaba casada y tenía una nena, no podía ser fallera mayor. Y claro, pues ya se me olvidó. Y han sido... he hecho falleras mayores a mis hijas, que tengo hijas. Y ahora, pues, mis hijas han querido darme una sorpresa a mí. Anda. Presentándome a mí. O sea que han sido... ha sido ser fallera mayor tú una sorpresa de tus hijas. De mis hijas. Pero tú habías retomado esas ganas de ser fallera mayor o no? No se me han ido nunca. Ah, qué bueno, qué bueno. No, porque soy muy fallera, me gustan mucho las fallas, todo. Y entonces, a ver, cuéntanos, ¿cómo te enteras tú que eres fallera mayor? ¿En qué momento? ¿Cómo pasó? Estabas un día en el casal, estamos en la reunión y vamos a dar el nombre de la fallera mayor. No, 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 porque mis hijas vinieron a la casa y dicen, mamá, tienes que peinarte de fallera, la semana pasada. ¿Cómo la semana pasada? Es que fue la semana pasada. Es que hace una semana que lo sé, no... Sí, soy sorpresa de hace una semana. O sea, que hace una semana que eres fallera mayor, ahora a mitad de octubre, casi, a finales de octubre. Es que no había fallera mayor en el año. No había fallera mayor. Y nada, me dijeron, mamá, te tienes que peinar, te tenemos que hacer una foto fallera. Digo, ahora. Ahora. Digo, ¿por qué? Ay, pues mamá, ¿por qué te tienes que peinar? Claro. Y tú, ¿qué pensabas? Algo normal no es. ¿Tú pensabas que algo pasaba? Hombre, claro. Y digo, pues va, bien, pues me peino, va, peinarme. Para hacerme las fotos. Y ya, pues claro, ahí lo entí. Y ya esta semana, cuando fui al Casal, el presidente ya me lo dijo, que me habían presentado mis hijas. ¿Y qué pensaste en ese momento? ¿Qué pasó por tu cabeza? Una mujer muy grande, de verdad. Porque es que tengo mucha ilusión, pero al mismo tiempo nervios y no sé. Es que ya muchas cosas. No sé. O sea, que un cúmulo de sensaciones que no puedes describir ahora. Sí, porque además eso ya ha sido todo tan de golpe, tan rápido, que no me ha dado tiempo a nada. No me ha dado tiempo a nada. Ana, y de repente venimos nosotros también a la una entrevista. Sí, ahora tienes que irte aquí, tienes que ir allá, digo, si es que no me ha dado tiempo a nada. Y ya está. Y a partir de ahora ya sabes que tu agenda ya no depende de ti. Escape. Ahora, a partir de ahora tiene que ser lo que te vaya diciendo el presidente. Sí, sí. Ya estás en el grupo de WhatsApp, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Te han aceptado bien? Sí. Entonces, eres la última en llegar. Sí, ahora mismo. Porque además no las conocía nada más que Andrea. Andrea por ser de allí del pueblo. A ellas no las había visto aún. Vaya, 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 vaya. Qué curioso. Qué bonito. O sea, que sorpresa de tus hijas. ¿Cuántas tienes? Tres. ¿Tres? Vale, luego hablaremos de ellas. Ahora hablamos de ti. Sí, muy bien. Bueno, y claro, ¿te ha dado tiempo de asumirlo, de asimilarlo? Yo creo que no. ¿Sabes que eres la falla, la mayor de tu falla? Sí, eso sí. Eso sí, ¿verdad? Y sabes que te vas a tener que vestir muchas veces. Sí, pero eso yo lo tengo hecho. Y peinar muchas veces. Eso yo lo tengo hecho. No, si te peinaste para una foto. O pensabas que era para una foto. Eso lo tengo yo enseguida. Estoy preparada. Vamos, vamos. Ya estoy yo vestida. No, ya te veo, ya. Ya te veo el lanzar. ¿Qué vas? Sí, señor. Oye, qué razón más bonita, ¿verdad, chicas? Muy bien. Toma nota para vuestras mamis. Hoy, María. Muy bien. Oye, pues bonita razón y bonito historial. Me ha gustado, Maribel. Gracias. Gracias. Oye, Maribel, ¿siempre te han llamado Maribel? No, me han llamado Isabel. María Isabel, como me has dicho tú antes. Sí. Y Maribel. Y Maribel. A ti, ¿cómo te gusta más? A mí, Isabel. Isabel. Entonces, a partir de ahora te llamo Isabel. Sí, señor. ¿Es verdad? Pues, enhorabuena. Muchas gracias. Y felicidades. Ahora seguiremos hablando de ti. Hola. Nos vamos a Gloria, Felicidad, Tremolar, El Oliveral. Tú eres de nombre, recuérdame. Laura. Laura. Bueno, Laura. Vamos primero a aclarar una cosa. Es que... El tema principal. El tema principal. Principal. Es que Laura, la Oliveral, tiene una costumbre, o tenía una costumbre, y es que era una niña, porque yo recuerdo varios años de entrevistar a una niña de 16 años. En 17 años, les traían. Y, sin embargo, como hemos dicho al principio, tú ya no los tienes. No. Los ha sobrepasado un poquito. Los tengo pasados. Vale. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ha sido? Pues... Mira que se lo digo a Miguel Bayona, ¿eh? Sí, bueno, ahora han cambiado de presidente. Tampoco es Miguel Bayona. Es Manolo Bayona. ¿Qué es? ¿Primo, hermano, hijo? No. Es coincidencia. Sí. ¿Vaya? Sí, es coincidencia, sí. Pues, de todas formas, un saludo a Miguel, que lo conozco muchos años. Y es una gran persona. Y supongo que Manolo también, teniendo ese apellido también. No, la verdad es que también me vuelve. Sí, pues me alegro mucho. A ver, cuéntame. Pues es que, a ver, siempre había los tres chiquetes que les traían. Y qué pasa, que el año pasado ya no había tres, ya no van a ser menos. Y este año, pues no había, no sé exactamente cuándo, pero el día que tenían que decir si sí o si no, al final ya res. Y qué pasa, que la falla tampoco puede estar un año 13, el año que venían, el año que venían cuatro, ¿sabes? Entonces, se va a hablar y va a arribar a una... Y entonces, ¿lo habéis abierto ya? Es decir, ya no es... Bueno, en la Junta se va a votar y se va a decir que se llevaba la corte. ¿Y el acuerdo era? De momento es en Guany, ahora en el año que ves, porque van a preguntar y de momento en Guany no hay corte. No hay corte y hay falla mayor. Y hay falla mayor. Vale. Pero, ¿en tu falla cuántos sois ahora? Pues, 1.100 o por ahí, porque son 300 niños y 800 adultos. 1.100, ¿lo sabéis, chicas? Sí, 1.100. ¿Habéis bajado? Hubo un tiempo que erais 1.200. 1.200, poches, sí. Sí, sí, sí. Encharrero. A la crisis también ha hecho media. Apreta, sí. Es de ver, es. Es verdad, en una falla bajan 100 y no los hacen polvo. En lo liberal bajan 100 y bueno, pues... Y no se nos anda. ¿Eh? Vale, ahora hablaremos de Sirena del Pide. Es que como no tenía micrófono no entrará en antena, pero es igual. Luego lo comentaremos, Andrea. Muy bien. Bueno, y se vota y entonces, claro, a partir de ahí se abre un proceso de elección de fallera mayor. A partir de ahí, varen posar del 13 de junio al 16 que es podían presentar, que foren majors, l'únic requisito, que foren majors de 18 años. Y que se pudiera presentar, que se pudiera presentar, y que se pudiera presentar a todos los que pudiera. Y tú eres mayor de 18 años. Sí. Sí. Quasi, casi, casi, es pase casi, pero sí. ¿Y cuántos os presentasteis? Pues... No, ellos no me dijeran res. Yo entré, me apunté y... Y calladita. Sí. ¿Y tú no sabías que ahí no había nadie más? No. No. Y entonces, al día siguiente, bajas a la Junta. Vais a la Junta. Toda nerviosa. Pero nerviosa. Nerviosa, nerviosa. A veure, ¿qué pasa? Res, yo vaig entrar y pujaren, porque tenemos ahí una sala de reunión, y estaban los jurados que habían elegido, y el presidente y demás, y res, yo emporto a la sorpresa de... Vas a ver, y digo, son tot jurat, y solo les estic yo. Y ahí ya os comen maren, dir, eres tú la única candidata, y fallero macho. Claro, ¿y no te hicieron la prueba de confianza? No, 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 no. Ya te conocen bien, ¿no? Sí, ya me coneixen. Pues ahora, vamos precisamente a saber por qué te conocen bien. ¿Tu historia al fallero? Mi historia al fallero. Pues yo me vaig apuntar en el 2004, es a dir, porté 12 años de fallera. ¿12? En la falla, 12. ¿Antes no habías ido fallera? Vaig ser de menuda, de una falla de así de Cedaví, porque tengo familia sin Cedaví. ¿Cuál de las tres? Pero, si te digo la veridad... ¿Saltor 4, 9 de Cedaví o Bressol del Boble? No hay más. Bressol. Bressol, vale. Bressol. Pero va ser, pues, yo tendría tres años, tres años más, hasta seis añets, y ya nos va a emborrar, a mi, y ya estigui, pues, fins al 2004, ya, desde que me torné a apuntar, y me apunté a lo liberal. ¿Tu regalo de mayoría de edad? Sí. ¿Eh? Ahí me apunté y ya o ya está. ¿Y tú habías planteado ser fallera mayor o con la forma de elegirlo en tu falla tú ni te lo habías planteado? Es una cosa que no te plantejes per això, porque como está, diga mi, esa norma de que son las chiquetas, pues, es que ahí sí que es deberes que penses que tienes esa ilusión de decir, algún día me agradaría ser, pero claro, es un somni que tú tienes ahí. Y el viernes pasado, bueno, el viernes pasado, no miento, el viernes de junio, el día de la elección, claro, tú ahí te lo plato, dices, ¿y por qué yo no? Claro. Pero sí, pero sí, yo, diga, tengo esa ilusión, tira avante. Y ya lo dices, y ya, me apunté. Muy bien, ¿y de momento bien? Sí, muy contenta. ¿Te está gustando? Sí, muy contenta. Bien, bueno, porque hablaremos de más detalles. Bonita razón, bonita ilusión y bonito final, ese nombramiento de fallera mayor por unanimidad. Todo el mundo te votó así. Pues sí, total mon. No, ni había una otra, pues te meto. Es verdad, como en el Ayuntamiento de Valencia, por unanimidad, ay no, que este año ha sido por mayoría, pasa, pasa, no te digas nada. No, vamos a Pinedo. Hola, tú eres el de Pinedo, Pinedo, ¿no? Sí, José Cuenca. José José Cuenca, ¿tú eres de nombre, perdona? Ana. Ana. Bueno, pues Ana, háblame de ti. ¿Cuánto tiempo eres de fallera? Yo desde los 21 años que tengo. ¿Los 20 qué? Los 21 años que tengo. 21 años, siempre da la misma falla. Sí. ¿Y por qué eres fallera mayor este año? Perdona, ¿fuiste fallera mayor infantil? Sí, en 2005. ¿2005? Sí. ¿Fuiste preseleccionada? No. No. Vale. Porque no lo querría el jurado, ¿verdad? Claro. Ahí estamos. Y este año fallera mayor. Sí. ¿Por qué 12 años después? Bueno, porque también por quinta se van presentando más o menos las de la misma quinta. También este año no había tampoco ninguna para presentarse. Y yo, ya me apetecía presentarme el año pasado, pero también me fui de Erasmus, así que tampoco podía. Y dije, pues no pasa nada. Hay más años para presentarse. Y te apuntas este año. Sí. Y no hay nadie más. No. Y sales tú. Sí. Claro. Así. Evidente. Sí. La verdad es que es una buena razón también para ser fallera mayor, que no había nadie más. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Sí? Sí, muy contenta. ¿Era lo que tú te esperabas? Sí. ¿Sí? Porque claro, tú tenías el precedente, por ejemplo, el año pasado de Paqui de la Corte. Sí. Y Salva, sabes que estás muy metido en el mundo de las fallas. Te va a enseñar mucho de fallas este año. Sí, ya me está enseñando ya bastante. Ya te está instruyendo, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Y claro, cuando tú te planteas ser fallera mayor, ¿tú sabes todo lo que conlleva eso? Sí. No. A ver, más o menos, no porque no he sido más fallera mayor, pero una banda sí, porque la mamá familia son muy de falla. Son mamáres fallera desde que la falla naisqué y la mamá familia siempre han sido de estar allí y yo ya sigo fallera infantil que no os lo matéis, pero ya no me venía de nuevo. No te venía de nuevo, ya conocías un poquito de que iba. Isabel dice que sí se ve que conoce a tu madre desde cuando fue fallera de allí. Y entonces, claro, cuando ya te presentas, dices, yo ya sé a lo que voy. Por lo menos una cosa de que tú sepas. Luego ya la vivencia es otra, porque no tiene nada que ver. Lo que vosotros veis desde fuera como falleras de a pie, que cuando falleras falleras mayor. Muy bien, oye, pues una historia también muy fácil de contar, pero muy intensa de vivir, porque anda que no habrás vivido cosas tú en la falla. Muchísimas. Muchísimas, ¿eh? Tú eres de allí del pueblo también, ¿no? Sí. De Pinedo Pinedo. Me ha gustado lo de Isabel, sí. Bueno, pues ahora nos vamos a Pinedo, pero a los Tres Camins. A los Tres Camins, ¿eh? ¿Verdad? Sí. ¿Tú eras de nombre? Paula. Paula. Bueno, Paula. Paula, de Tres Camins. Bueno, pues cuéntame también tu historia del fallero. Pues yo soy fallera, pues ahora 18, 19 años. Y bueno, yo hace dos años me apunté a la falla Tres Camins. Porque antes no eras de esta falla. No, era de la falla de Castellar. ¿De Virgen de Lepanto? Sí. ¿De Castellar? De Plaza Virgen de Lepanto. Siempre han sido de la falla de Tres Camins. Lo único es que, pues yo, pues como vivo en Castellar, pues claro, a mi madre, sobre todo, le venía mejor la falla de Castellar. Mi madre también ha sido siempre de la falla de Castellar. Pues entonces, pues, falla de Castellar. Y al final, pues, ya me decidí por la familia. Y vamos a ver, ¿fuiste fallera mayor infantil? No. No llegaste a ser fallera mayor infantil. No. No vi tus trajes en tu casal. Es verdad, es que casi todos los años me invitan a ver los trajes expuestos en tu casal. Es que, hay que decirlo, amigo, yo no sé si os pasará a todas, pero en las fallas de Periferia soléis hacer algo que en el centro se guarda celosamente, como el traje de novia. Y es mostrar los trajes a todos. Lo hacéis todas las fallas de… ¿vale? Para que os deis cuenta la diferencia que hay entre unas fallas y otras. Sin embargo, hay falleras mayores que le pregunto el color del traje y dice, hasta la presentación no se sabe. ¡Ah! Como el expolite de la fallera mayor de Valencia, ¿no? Lo mismo. Y en tu caso, bueno, pues sí. Y además, si recuerdo precisamente esas exposiciones del traje ahí en Castellar es por los buñuelos rellenos. Yo he estado en pocas exposiciones allí en Castellar. Pues no sabes los buñuelos que te han perdido. Digo, los trajes que te han perdido. Pero, pero sí, aquí siempre se han enseñado los trajes. Y además es que es bonito enseñar los trajes, es una ilusión. Como cuando te vas a casar, que enseñas el traje de novia. Sí. Como que bueno. No, digo, no vosotras. Digo como cuando te vas a casar, me refiero a la novia, ¿verdad María Isabel? Digo, Isabel, digo María Isabel. ¡Uy, Isabel! Sí, ¿verdad? Pues eso. Y bueno, pues en este caso, para que nuestros amigos que nos están viendo, sepan las comparaciones. Sí, señor. Muy bien. Bueno, pues vale. Te vas a tres camines, Pinedo. Pero claro, lo de ser fallera mayor, ¿cómo surge? A ver, yo siempre he tenido la ilusión de ser fallera mayor, incluso de ser fallera mayor infantil, pero no pudo ser. Y pues como no se presentaba ninguna, el año pasado, pues ya empezaron, pues presentate tú, tú, tú. Y al final... ¿Y cuándo te presentas? Yo no me he presentado, a mí me han sacado. ¿A mí te han sacado prácticamente? Tampoco, tampoco se había presentado ninguna. Por aclamación, entonces. Sí. Entonces, pues claro, también, pues eso, como allí es una falla muy familiar, y aunque yo haya sido de Castellar, yo allí conozco a mucha gente siempre y todo. Entonces, pues claro, pues ya me conocía. Ya te conocía, dice, ya tenemos candidata. Candidata fallera mayor, Paola, Paola. Y con mi tío también ha estado ahí, mi prima también fue fallera mayor. De allí todo, pues tenía que ser. Tenía que ser. Y tú, que tampoco te tienes mucho problema, pues mira. Yo el año pasado me lo pensé un poco y al final dije que no. Pero este año tenía que ser este año. ¿Y por qué no? Pues por los estudios. No, no, digo que este año dices por qué no. Ah, sí. Este año, pues sí, pues mira. ¿Y qué tal hasta ahora? Muy bien. ¿Sí? ¿Mejor de lo que esperabas o peor? No, está bien. No. Está bien esto de ser fallera mayor. Sí, no está mal. Bueno. A mí me gusta mucho, además. Hemos hecho todas una buena piña y nos llevamos todas súper bien. Ahora, hoy hemos conocido a ella, pero... Ah, te ha conocido Isabel. A Isabel, sí. Vais a saber cosas de ella, oye, oye. Tenemos la nueva, la chica nueva, la oficina. Pero vamos, que nos llevamos todas muy bien y hasta ahora está siendo todo muy bonito y muy especial. Oye, pues es muy maja, ¿eh? Sí. A mí me ha caído muy bien, Isabel, ¿a qué sé, chicas? Sí. Porque con los años que lleva de fallera también nos puede enseñar cosas de fallas. Sí, señor. Muy bien. O sea que cada día, cada acto, cada momento vas aprendiendo cosas de fallas. Sí. Y te vas a dar cuenta que hay falla más allá de tu falla. Sí. Cosita nueva, sí, señor. Muy bien, Paula. Pues me alegro mucho. Y, por supuesto, así me gusta que sigáis las dos fallas de Pinedo juntas. Sí. Y muy amigas. Gracias. Hola, Gema. Hola. Atentos. Amigos, atentos. Porque pocas veces me encuentro cosas y casos como el que nos va a contar Gema. Ay. Vamos a ver primero, ¿de qué falla eras? Gema. De María Ros Manuel Iranzo. María Ros Manuel Iranzo. ¿Todavía tenéis el casal en Valencia o os habéis pasado ya a Benetuser? No, está en la calle detrás de donde estaba. Sí, pero la calle, la acera de frente es Benetuser ya. Ah, pues no. No sé. ¿La plaza? ¿La plaza donde está la horchatería? Sí. Pues ahí está. Bueno, eso es otro tema que ya tendréis que ver con el ayuntamiento de Benetuser. Sí. Porque claro, según tú te pongáis la falla, la pondréis en Valencia o Benetuser. No sé si lo sabes. Pues no. No sé dónde se planta ni nada. O sea, querían cortar. Con tu dilatada experiencia fallera que tiene en los dos. ¿Has visto? Vamos a ver. Gema. Dime. ¿Con una M o con dos? Con dos. Con dos. Bueno, yo te llamo Gema. Vale. ¿Cuántos años eres fallera? Siete meses. ¿Siete meses? Eres siete vecinos. Pero llevo dos saliendo a la ofrenda. Muy bien. ¿A que sí? ¿En qué falla? En la ofrenda, en la de Laura. En la de lo liberal. En la de lo liberal. Cara como no, y casi fallero. Vale, entonces vamos a ver. ¿Te apuntas hace siete meses? Sí. Si estamos en noviembre, en abril. Sí. Después de fallas te apuntas. ¿Por qué te apuntas a María Ros? Porque yo tenía la ilusión de ser fallera. Y en esa falla me enteré que se iba a apuntar un amigo mío de toda la vida. Y su madre también y su hermana también. Entonces me dijeron el día de la punta y me apunté. Ay, qué bien. ¿Has visto? ¿Y tú no habías sido nunca fallera? De pequeña, pero me tuve que borrar. ¿Muchos años o poquitos? No, pocos. A la primera mascleta que tiraron me tuve que borrar. ¿En qué falla? Pues no, no lo sé. ¿Ni te acuerdas? No. ¿Pero aquí en Valencia? No, creo que era de Catarrojo. No, de Alfofar. Creo que era de Alfofar. Es que no lo sé, era muy pequeña. Da igual, una falla. Sí. Bien. Y entonces ya, y este año ya te da por ahí, te apuntas. Porque tú ¿cuántos años tienes ahora? 22. 22, nunca es tarde para reengancharse al mundo fallero. Pues no. Vale, pero ahora viene la segunda. ¿Te apuntas? Sí. ¿Y desde cuándo eres fallera mayor? Desde abril. ¿Pero tú te apuntaste para ser fallera mayor? A ver, yo empecé la broma con mi amigo, que mi amigo gritaba que yo iba a ser la fallera mayor. Me había roto el rabito. ¿Me se oye bien, Vicente? Vale, míralo, el micrófono. Yo no he tocado nada, eh. Se oye bien. Bueno, pues sigue, perdona. Es que me he dado cuenta y digo, te falta el rabito. Es que el micrófono tiene un rabito. Vale, ahora lo miraremos, ahora lo miraremos. Sigue, sigue. Y empezaron con la broma de que viva la fallera mayor y viva la fallera mayor y una noche llamaron a mi madre y ya hasta que mi madre no aceptó que fuese yo fallera mayor, pues... ¿No pararon? ¿Eh? ¿No pararon? No. ¿Tú vives por allí cerca? Sí. Ajá. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que al final ya fue por aburrimiento y tu madre dice, ale niña, fallera mayor pero que se cae niña, por favor. No, pero porque yo también tenía la ilusión, es muy precipitado demasiado, pero... Yo cuando me hice el traje me apunté a una falla, me apunté a la falla y yo ya empecé a hacerme el traje y yo en el indumentarista dije que hasta que no fuese fallera mayor no pararía. Y a los días, pues... ¿Fallera mayor? O sea que poco, poco te costó. Poco. O sea que sí, a la falla le vino muy bien y digo, no hay fallera mayor, ya tenemos fallera mayor. Pues sí. ¿Eh? Y ahí tenemos a Gemma. ¿Ya está? Y claro, a ver que le pregunto, claro, ¿su historia fallera? Pues nada, no se acuerda ni que falla fue de pequeña. Pues no. ¿Qué has sentido? Ah, pues no sé, porque ni siquiera sé lo que has sentido cuando me he apuntado a fallera y... Bueno, pues eso, eres feliz. Sí. Te lo estás pasando bien. Sí. Pues nada, ¿te gusta ver las conocidas a ellas? Sí. ¿Incluso Isabel? También. Sí, a ver, los que habéis llegado tarde, Isabel, más que nada porque acaba de llegar. Hace dos semanas que fallera mayor, hay que decirlo, ¿eh? Muy bien. No, es que si no le dice, uy, ¿por qué dice Isabel? No, Isabel. Muy bien. O sea, pues, bonita historia. Sí, ¿verdad? Un poco corta, pero... Te lo iba a decir, María, pero intensa, pero intensa. Sí. ¿Verdad que sí? Muy bien. Oye, pues ya sabemos algo de ti más. Sí. Y claro, te encuentras de repente aquí a nueve amigas. Pues sí. Sí, hay que decir que hay dos fallas que no tienen fallera mayor, que son el Saler y Castellar, correcto. De las demás todas. Muy bien. Bueno, pues gracias por estar aquí. A ti. Y seguiremos luego hablando de ti. Hola. Hola, Andrea. Estoy mirándome, me ha dejado pensativo el rabito. Sí. ¿Está en tierra? No. ¿No? ¿No lo habéis visto? No sé. Lo tengo yo. ¿Lo tienes tú? Es que me tocaba a mí. ¿Y ahora lo tienes? ¿Quién lo ha cogido tú? Lo tengo yo, el rabito. ¿Lo has cogido tú, Gemma? No. A ver. Yo te lo arreglo en un momento. El rabito. No, pero déjalo un momento. No, 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 que si no hará ruido. Ahora tú, ahora cuando eso se lo damos a Vicente, que lo arregla todo, todo, todo. Muy bien. Me quedo para mí. Un recuerdo de la entrevista. Ya que lo tenía yo abajo. ¿Qué te ha quedado de recuerdo de la entrevista? El rabito. El rabito. El rabito del micro. Bien. Bueno, Andrea, háblame de ti, venga. ¿Cuántos años eres fallera? Toda la vida. Toda la vida. ¿Siempre de la misma falla? No. Anda. Yo nací el 5 de septiembre y me apuntaron al Poguet. ¿Al Poguet? Sí. Hernández Lázaro Valle de la Ballestera, en Campanar. Sí. Sí, señor. Y con seis meses pasé mi primera ofrenda. Anda. Claro, el 5 de septiembre, pues en marzo. Sí. Muy bien. Y mi tío era presidenta, ha sido presidente muchísimos años de la falla. ¿Sí? Y mi prima ha sido fallera mayor y mi tía también. ¿Y tú cuánto tiempo has estado allí? Pues he estado hasta los cinco o seis años. Ah, hasta los cinco o seis años. Sí. ¿Pero qué pasa? ¿Te fuiste a vivir al Perellonet? No. ¿No? Nos, se cambió la directiva de la falla y mis tíos se borraron porque, por problemas familiares, sí, se borraron. Sí, los temas que a veces pasan. Y nos borramos todos de la falla. Sí. ¿Y dejaste de ser fallera? No, me fui, bueno, sí, estuve unos años sin ser fallera y con diez años me apunté al Cudol. ¿Al Cudol? La 33. La 33, Montortal Torrefiel. Sí, y ahí he sido fallera hasta los dieciocho o diecinueve años. Sí, ¿cuánto tiempo hace que has dejado de ser fallera? ¿De allí? Sí. Pues con dieciocho años dejé de ser fallera. No, pero ¿cuánto tiempo hace? ¿Cuántos años hace que no eres fallera de allí? ¿Cuánto tiempo hace? Pues cinco años o seis o siete o no lo sé. Entonces, ¿a ti te tocó la lotería? Sí, en el 2006. El segundo premio de la lotería a Navidad. Además, mi amiga era fallera mayor infantil entonces. ¿Sí? Sí, y lo disfrutamos muchísimo. Vaya, vaya. Sí, ahí está el Casal Nuevo. Ahí flamante que tienen, en frente al viejo, ¿eh? Sí, señor. Sí, muy bien. Sí, es que les tocó la lotería. El segundo premio de Navidad. Segundo premio. De Navidad. Aún me acuerdo del número. ¿Cuál fue? 28.150. Bueno, para olvidarse. Sí. Vaya que sí. Sí, señor. Por eso te preguntaba que cuánto tiempo, no es que quisiera saber tu edad, sino era para saber si eras fallera de entonces. Porque claro, si no eres fallera ya no te digo nada. Sí, sí que era fallera. Pero siendo en aquel 2006. Además, fue un año súper bonito porque mi amiga era fallera mayor y lo disfrutamos muchísimo. ¿Fallera mayor o fallera mayor infantil? Fallera mayor infantil. Además, fallera mayor infantil, con una curiosidad que tiene esta falla, aprovechamos para decirlo, que supongo que habrás vivido tú. Y es que soy los mismos niños los que se eligís al presidente de la fallera mayor infantil. O sea, se reúnen en el casal y solamente entran los niños y los delegados infantiles. Nadie más, los mayores ni a nadie. Y entre los niños se eligen. Cuéntalo, cuéntalo. Sí, yo... Mira, yo me presenté al año de después, me presenté a ser fallera mayor infantil, pero éramos muchísimos falleros y pues habían seis personas para... Claro, y encima con dinero fresco del año pasado. Y aún éramos... Vaya que sí. Y aún éramos el casal viejo, aún estábamos en el casal viejo. Sí. Y se hace eso, nos juntamos todos dentro del casal y se sientan todos los niños. También entran los mayores, pero... Pero calladitos. Se sientan todos los niños y se hacen papelitos y se meten en la urna y luego se van contando. Y los mismos niños son los que eligen a su fallera mayor infantil o a su presidente infantil. No lo sabíais, ¿verdad? No. ¿Veis lo que aprendéis en estas entrevistas? Entonces tú fuiste una de las que votaste el año de tu amiga. Sí. Y al año siguiente no te votaron, no fuiste la más votada con seis candidatas. Éramos seis y me quedé segunda. Y luego ya no... Eso me recuerda a la que siempre se quedó a 14 en la corte. Vaya que sí. La fonteta. Dice, no, mi amiga se quedó a la 14. Además es que también salió otra amiga y pues... Igual de contenta. Sí, la verdad es que sí. Muy bien. Y luego ya te vienes al Perellonet. Sí. Me vine... Hace dos años me vine a vivir al Perellonet. Y yo soy fallera de la fallecina de Delfines tres años. Tres años. Sí. ¿Y lo de presentarte a fallera mayor? Pues porque mi cuñada ha sido fallera mayor dos años. Somos muy poquitos falleros. Y mi cuñada ha sido fallera mayor dos años y yo lo he vivido muy de cerca y... Y este año querías ser... Y a mí me encantan las fallas y mi novio este año era presidente. ¿Tu novio es el presidente? Sí. ¡Qué bien! Entonces qué mejor momento para ser fallera mayor. ¿Cuántos falleros sois en tu falla? Pues somos 29 falleros. ¿Entre mayores y infantiles? No. Con infantiles seremos 30 y algo, 30 y... 29 y 30 y tantos, imagínate. Sí, no somos... Tenemos 6 o 7 infantiles. Ya, ya, ya. Una falla muy familiar. ¿Cuántos falleros sois en Gloria Felicia Tremolar? ¿Nos prestáis en un poco? Tenemos los extremos, ¿eh? Os dais cuenta que en Pueblos al Sur están los extremos. La falla que más tiene, 1.100 y vosotros 35-36. Sí. Vaya, muy bien. Un casal muy familiar. No, no, ya lo veo ya. Bueno, pues nada. Ahí está, la fuerza de la voluntad que vosotros tenéis para mantener la falla. Sirena Delfines. Por cierto, sois la falla, no sé si lo sabéis, que tenéis mayor distancia desde donde plantáis al centro de Valencia. Sí. Lo sabías, ¿no? Sí, somos la última falla de Valencia casi llegando. O sea, la siguiente, la que tenemos más cerca después es el Pereyó, ya que va a Sueca. Claro, pero yo... Estamos más cerca del Pereyó que... Del Pereyó que... Sí, pero digo, lo que es Valencia, el casco... Sí. Perdón, el casco no. El término municipal de Valencia es la falla que más lejos se planta del centro de Valencia. Sí. Delfine. Está ahí la falla del fin. Estamos al final. La falla del fin. Sí. Muy bien. Oye, pues nada, bonita historia. ¿Verdad que sí, chicas? Sí. Ahora estará empezando de... Mira, le ha tocado la lotería. Muy bien, pues Andrea, encantado también. Igualmente. Neus. Hola. Hola, a la punta. Exacto. Pues mira, hablando de cosas, quizá una de las fallas más recientes de Valencia, sin contar Montesa, doctor Marañón, que la han aceptado este año. Tiene cinco... Sí, señor. Esta está puesta. Tiene cinco años y el año del 2017 que voy a ser yo, a las seis. A las seis. Pues háblame de ti. ¿Cuántos años eres fallera? Pues prácticamente desde que nací, porque yo nací el 28 de febrero y... ¿28? Exacto. Casi. ¿Era bisiesto? No. Hubiera estado bien. Hombre, ahora he tenido la mitad de años que tendría ahora. Y, bueno. Sí, sí. Bueno, cuéntame. ¿Y ya pasaste esa falla por la ofrenda? Bueno, por la ofrenda no. Mi abuela era la que me cosía a mí los trajes, entonces me hizo uno para mí. Qué bien. Me lo arregló porque era de mi hermana y me lo arregló. Con quince días. Y luego... ¿Pero en qué falla? En la de la Pinedo. ¿En Pinedo? Yo era de Pinedo. En la de José Mocenx Cuenca. O sea, la de Pinedo, Pinedo. Exacte. Exacte. Mira Isabel cómo se ríe. Pobre Ana y Paola las tengo ahí. Sí. No, pero es para entendernos entre nosotros, ¿verdad chicas? Es que ya nos entendemos entre nosotros. Muy bien. Mocenx José Cuenca Pinedo. Exacte. Yo era de ahí y después, cuando pasé a Machors, me va a esborrar y se van a hacer la falla de la punta. Entonces... ¿Pero conocías a alguien de la punta o algo? A ver, yo era de Pinedo porque mi tía era de ahí. Entonces, la comunidad de... Pues yo ganaba la semana de falles ahí, estaban las mis cocciones. Y después yo vivía en la punta, en los mis llayos. Y se fue y perfecto. Y ya está. Exacte. Bueno, y te apuntas. Sí. Y tú eres fundadora entonces de la falla de la punta. No. Pasa un año y después de la año, digo, voy a apuntarme. O sea, que ya cuando la falla se consolida, que es un primer año, dice, yo ya me apunto. Exacte. Y tú te apuntas a la punta. Exacte. Sí. Jesús Morante y Borrás. Caminot. Caminot, la punta. Sí, señor. Muy bien. ¿Y lo de ser fallera mayor? Porque tú no llegaste a ser fallera mayor infantil en José Cuenca Pinedo. No, no seguí, no tengas la oportunidad, tampoco me vas a presentar. Pero lo de fallera mayor sigue de... Como Laura, sigue la primera fallera mayor de... No, ella no. Ah, no. De la meua falla y no n'hi había. Y a partir de ahí el mon president me diía, pues, podía ser, pero mon pare no estaba muy conveniente. También era muy joveneta, tengo que decirlo, tengo de 9 años, entonces, era muy joveneta y mi madre no volía. Y hasta que mon pare digue avant, pues... Pues, claro, ahí fue lo que dijo tu padre, ¿eh? Exacte. Adelante. Mon pare es el que due el mando en casa. Entonces... Claro, tu padre te dice que sí y tú ya, pues, adelante, ¿eh? Sí, mamá le tengo que hablar en él porque yo doy ya 4 años, pero voy a ser fallera. ¿De fallera mayor? Sí. Desde los 15 años queriendo ser fallera mayor. Sí, porque no n'hi había y a mí me agradaba mucho, o sea, vestirme, me encanta. Yo, dime masoca lo que quieras, pero me encanta que me pique el moño. O sea, me encanta. Tecla las agujas, que es la clave por ahí, los peñines que te cuelguen. A mí me encanta. No tink, no tink... O sea, me encanta. Te encanta, te encanta. Altra palabra noña. Sí, sí, no, desde luego, ya lo veo, ya, disfruta con ello. Muy bien. Oye, pues bonita historia también. Gracias. Sí, por supuesto, bonita razón para ser fallera mayor. Pues sí, la verdad. Pero que la sigue, la consigue. O a mí. Por eso. Muy bien, Neus. Nadia. Hola. El rabito. El rabito. ¿Qué no se oye ahora? Ah, a ver, espera. Pero 60 no. Sí, lo guardiando. ¿Lo pongo? Espera, espera. Es que tú, como el rabito tuyo, también eso es como un cara. ¿Me acuerdo? Así es lo que se me ha hecho. El rabito de él. El del micrófono. El papel policial que es muy bonito. Es más, como policial, 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 policial. Nadia. Hola. Hola, bueno, pues ya tenemos el micrófono completo para que reciba bien la onda. Nuestro amigo Vicente. Minuto 48, ahora te lo juntaré. Vale, ya estamos en el descuento, ¿eh? En tiempo de descuento, minuto 48. Ay. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, Nadia, hola. Hola. A ver, cuéntame, ¿cuánto tiempo eres fallera? Pues soy fallera desde el 2005. ¿Desde el 2005? Uh-huh. ¿12 años nada más? Sí. ¿Y eso? Pues, a ver, yo comencé a ser fallera en la falla de Laura, en la falla de lo liberal. A eso que se estilaba entonces, de ser de la corda, de Laura. ¿En qué falla vais a apuntarme? Ah, la de lo liberal, que no hay gente. Es que yo viví en lo liberal. Ah, ¿tú vives en lo liberal? Y sin embargo eres fallera de... Yo soy fallera de lo liberal y fallera de Fort del Cedo. ¿De las dos? Sí. Lo mejor es un caso atípico. No, no, ya, ya te veo. Ya te veo. Vale, entonces vamos por partes. ¿Tú te apuntas allí? Sí, en el 2005. En el 2005. Sí, para ser de la corda... Infantil. La fallera, no. ¿Mayor ya? Sí. ¿En el 2005 ya eras mayor? Sí, yo es que tengo 28 años. Ah, ¿a que no los aparentas? No. ¿28? Sí. ¿Ya? Sí. ¿Verdad, María, que no los aparentas? No, eso me odio muy mucho. ¿Sí, verdad que sí? Sí. Vale, entonces tú te apuntas para ser de la corte infátil. No, de la corte mayor. Perdón. Pepe, 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 de la corte mayor. Sí. ¿Y sales? Sí. Muy bien. En la colla de Amigues. Sí. Y os hacéis el traje igual y todo esto que os hacéis, ¿no? Sí. Pues el regala bien. Bueno. Bueno. Tenía en Canadá a vender la lotería. Ahí, ahí dicen regala, pero la lotería que tenéis que vender aparte. Sí, a cambio el traje, los manteletes, ladrés y todo. ¿No lo sabíais eso? ¿No lo sabíais eso? Ah, vale. Tú no. ¿Tú también? ¿Y tú? Yo me acabo de enterar. Me acabo de enterar. Es que ahí, menos este año, las… Sabía que había corte, pero no que les regalaban a la corte también el traje y el aderezo. Pensaba que solamente era la fallera mayor. No, 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 no. Muy bien. En mi falla también pongan corte y así que también hayan trajes y aderezos. Para todas. Bueno, ¿y cuánto te vienes aquí? Pues el año pasado. ¿El año pasado? Sí. ¿Y eso? Este es mi segundo año. ¿Tu segundo año con fallares de aquí? Sí. ¿Y te vienes por alguna razón? Sí. ¿De amigos, familiar? Sí, por mi amiga Laura. ¿La fallara? Que fue fallara mayor el año pasado, sí. ¿Fallara mayor del año pasado? Sí. ¿Por eso te lo iba a decir? Laura… Laura Pons. Pons, vale. Y entonces, ¿te vienes aquí por ella? Sí. ¿Y qué te hace apuntarte a fallara mayor? Pues supongo que como todas, la ilusión de tu vida es algo que te quedaba por cumplir. Aquí todos mirando. ¿Y? Nada, pues eso, la ilusión de tu vida, pues tienes 28 años, te queda por cumplir antes de casarte esto. Y ahí surgió la idea. Antes de casarte. Sí, bueno, ya veremos cuándo. Es que lo ha dicho así como antes de casarme. Sí, sí. Ay, ¿quiere decir que tenemos boda a la vista? Sí, sí. No, creo que no. ¡Boda, boda! No me la he pedido, así que a suavila. Ya, ya, casi, ¿no? A ver, ¿cómo se llama? José Manuel. ¿José Manuel? ¿Es fallero también? Sí, de la falla de lo liberal. Ah, de la falla de lo liberal. ¿Tú quieres que la llamemos por teléfono aquí? Pues estará casi, casi, anantien a treballar. Ah, ¿trabaja de noche? Sí, en la Ford. ¿En la Ford? Sí. Vale, ¿a qué hora entra? ¿A las 11? A les 10. Ah, entonces... ¿A les... No, ya ha entrado. Ya está. Entonces ya no puede coger el teléfono. Es que le iba a hacer una cosita. No. Ay, mare. Menos mal que está treballando. Eso te ha librado, porque cojo el teléfono y le hago un FaceTime y entra en directo. Entonces yo le pongo a la cámara que se vea. ¿Es José Manuel? A ver, viene así, viene así. Muy bien. Bueno, pues nada. Cuando vea la grabación te lo va a decir. Ya, ya, me va a matar. Bien. Bueno, pues entonces, ¿te apuntas a la fallera mayor? Sí. Y la razón de salir y fallar a mayor es porque como era otro...